De una idea de negocio o de una presentación de mí mismo de forma novedosa. Pechacucho es una técnica de 20 diapositivas, 20 segundos. Yo, en 20 segundos, va pasando la diapositiva y yo voy explicando lo que quiero decir. Esas diapositivas que lleven el mínimo de texto, que sean más bien imágenes. Es una técnica muy visual, divertida, alegre y donde se demuestra la capacidad de votador para la comunicación oral. Gracias por ver el video.